Buenas Diego, una jornada realmente muy esperada. Contanos un poquito cuál es el objetivo que esto persigue, cómo se sienten en esta gran convocatoria que están teniendo. No, la verdad que estamos muy contentos. En el marco del 90 aniversario de la institución, el año pasado nos pusimos a pensar qué eventos podíamos hacer y esto fue una de las posibilidades. Entonces levantamos la mano y por suerte nos dieron la oportunidad de ser sede de este gran evento de Udía Joven. Así que bueno, entre la gente de Udía Joven y FIFE Joven, hoy estamos siendo sede de estas jornadas. Por ahí para destacar, hoy hay más de 200 inscriptos jóvenes de 11 provincias distintas. Así que yo lo que trato de remarcar es que es un evento que me parece que excede a la institución. Es un evento lindo e importante para la ciudad. Hay un montón de jóvenes que ya desde la noche están durmiendo en Rafaela, que hoy también van a dormir en Rafaela. Así que bueno, van a conocer un montón de empresas que seguramente no sabían que existían. Así que una linda oportunidad de conectarse, de trabajar de manera asociativa. Y sobre todo, bueno, apostar a esto que hablamos siempre, de los jóvenes, digamos. Acá tiene una linda muestra de que hay futuro y que tiene un montón de jóvenes involucrados, que participan, que están interesados, que se meten. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a llevar a cabo? Porque bueno, sabemos que la agenda es bastante amplia y variada en la ciudad, ¿no? Ahora tenemos una apertura con los jóvenes. Le contamos un poco el programa y ahí arrancamos con las visitas. Hay visitas a más de 20 empresas de industrias de Rafaela. Tratamos de elegir industrias de diverso tamaño y diferentes rubros. A la mañana se visitan unas 10 empresas. Al mediodía es la apertura oficial, de alguna manera, donde va a estar el gobernador y otras autoridades. Y por la tarde seguimos con visitas a más empresas. Vale decir que también la jornada hoy se desarrolla en Rafaela y mañana sigue en el Centro Comercial de Esperanza, digamos. Bueno, hay gente, hay una charla del INTI, hay una charla a la tarde de Galuchio, súper interesante. Así que la verdad que es muy, pero muy diverso la agenda. Y muy cargada, digamos, sobre todo. ¿Qué representa, digamos, esta inclusión de los jóvenes en el mundo industrial pensando todo lo que nos dejó de enseñanza la pandemia, ¿no? De tratar de llevar las industrias también en un plano digital y esos trabajos del futuro que se vienen. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que destacar en este tipo de eventos, repito, es lo asociativo, digamos. Es que cada uno comparta sus buenas experiencias, sus buenas prácticas, qué hacen bien, qué hacen mal, cuáles son sus desafíos y poder, digamos, plantear algunas problemáticas en conjunto. Ejemplo, esto que vos decís, che, bueno, los nuevos trabajos del futuro, los desafíos que trae la tecnología, que lo escuchamos todos los días, pero después para llevarlo a la práctica, tiene un montón de desafíos por delante. Así que, nada, la verdad que está súper interesante este tipo de jornadas y seguramente van a ser muy productivas. ¿Cuál es el balance que se hace del centro comercial en cuanto a la respuesta de los jóvenes? Porque si bien hoy vemos una gran cantidad, digo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el balance que hacen? Yo digo siempre que esa frase que habitualmente escuchamos de... Habrán escuchado, la juventud está perdida, y pavadas como esa que yo no comparto para nada, esto es un ejemplo claro de que todo lo contrario, hay un montón de jóvenes involucrados, hay gente súper interesante que se mete, que se arriesga, que participa, que se mete en cosas que no conoce. Realmente, esto de alguna manera nació en el seno del joven de lo que se llama CIR Joven, que son entre 10 y 15 jóvenes de la institución, socios, algunos son hijos de empresarios, otros son emprendedores que arrancan y que tenían como ciertas inquietudes en común, se reúnen, y bueno, apostamos a esto, a involucrar a más gente que a lo mejor hoy no participaba activamente en la institución, a veces a la institución, a hacer una institución de tantos años, le costaba atraer jóvenes, y con esto lo que estamos buscando es que se sume gente nueva y gente que hable el mismo idioma. Así que nada, el balance es súper positivo, un montón de jóvenes involucrados, con un montón de ideas interesantes e innovadoras, y un montón por hacer, muchísimo por hacer, digamos. Bueno, y por fuera de esta jornada, hablemos un poquito de la actualidad del país, de la actualidad también de la ciudad de Rafaela, desde la actividad productiva y también desde lo económico. A ver, desde lo productivo y económico, hacia la actividad económica está levantando, obviamente que, sobre todo comparándolo con la post-pandemia, obviamente que los indicadores son positivos, pero la verdad que bueno, con muchos desafíos, con los desafíos que está dejando estos niveles de inflación, con la inestabilidad que está teniendo el tipo de cambio, con algunas implicaciones en la provisión de insumos y materias primas, creo que por ahí van los desafíos. Nosotros siempre lo que decimos es que hay que tratar de buscar incentivos económicos para generar más productividad, o sea, más inversión, y eso por decantación y por defecto genera mayor empleo formal. Pero para generar más empleo formal, tenés que generar siempre incentivos a la producción, no queda otra. Gracias, señor. Gracias a ustedes.